no 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 Ya nunca nadie se dice que tengo que acordarme y salir a la escuela de la escuela. No sé qué parte por ahí es. Ya tengo un de búsqueda nomás. Ya tengo un de búsqueda. Burbuja. Me gana. No, no, me gana, me gana, me gana. Me encanta. Quiero despegar. Cuidado, cuidado. Suena que no viene tocando mal las cosas rujas, porque a veces para. Ya había más. Si me acuerdo, era el número. Cuidado. Eh... Ocho. Veinte. Veinticinco. Ocho. Cuarenta. Cero. Cero. Cuánto cero habrá? Tres. Uno. Cuído. Dime. Tres. 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 Así es. ¿Cómo decimos entonces en tu teléfono? No, no, estoy, eh, voy a escribir el teléfono grande ¿Te vas a probar? Ahí está Ahora entramos aquí Ah, hombre, tu teléfono es más o menos chico en tu pantalla y en tu teléfono, mira No, no tiene... Ah... Mira, pero es más que bueno No, pero yo creo que en tu teléfono vamos a aplicar el teléfono grande Ya, Dios Lo llevamos y no vamos a preocupar de atraparte el teléfono Mmm Es lo que veo, veo yo de morir al van, es lo que te ves de ese no es Yo, claro, voy al poder, ¿verdad? Eh, yo también Ah, esta vez, esta vez, nooo Es con mi móvil Es con la novia, no se pinta tan... ¿Por no? No, por la compatibilidad ¿Eh? ¿Poop? ¿Eh? ¿Esa sí está? ¿Pueden hacer nada más? ¿Sí? Eso se presenta tan normal, porque el grado, pero esto si se presenta a las cosas, se lleva peor. El phone, la vez no es compatible con toda la mayoría de los teléfonos. Por eso no se presenta a las cosas. Hay un goy igualito a mano. Así es. Va a hablar. Hasta para mi teléfono está disponible. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama? Anime de Cristian. ¿Qué? Ah, no. Este había decorado un... Tiene un penal que se te le dorpé. Deja de eso. No se puede jugar así. Que veas, le ganas. ¿En qué te doy yo? ¿Se doy el licor? Ok, se doy el licor. Y vamos a acá. En el primer fin. ¿Es muchísimo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eres!